En otras noticias relacionadas con los sucesos, más de 15 heridos es el saldo que dejó este día un choque entre una rastra y una unidad de la ruta Satrush, que cubre el corredor entre San Pedro Sula y Choloma. El hecho se registró en la autopista a la altura de la comunidad de Las Pilas en Choloma, cuando el bus impactó en la parte de atrás del vehículo pesado que según la versión del motorista le quitaron el derecho de vía. 15 de los pasajeros heridos fueron trasladados al hospital Mario Catarino Rivas, incluyendo una mujer con 35 semanas de embarazo que se encuentra estable, mientras otros 7 de los heridos permanecen en estado delicado.